hola muy buenas bueno ya estamos otro mes más en el en un nuevo capítulo episodio de de griganas este es el episodio bueno capítulo que manía número 13 y nada estoy pasando calor y no sé últimamente siento que cada vez que grabo un vídeo como me pasa tanto tiempo bueno esta vez ha pasado un pelín menos que en la anterior creo que ha sido he tardado un mes algo más de un mes en en grabar puede ser lo cierto es que llevo más de una semana y pico queriendo grabar y nunca encontrado el momento y hoy mira hoy que me he quedado sola por la tarde en casa he dicho ahora es el momento y ahora a ponerse a grabar que por cierto ya he visto este mes que ya muchas de las que digo y hace tiempo que no sé nada de ellas habéis subido podcast o sea que ya me he visto el de amiso el de nati nits que más que más bueno y unos otros tantos pendientes que tengo por ver es posible que escuchéis a mi perro ladrán un momento bueno como es común en mi vídeo mis animales me tienen que dar por saquillo un perro ha pasado por delante de casa este rico iba a ser que con su ladrido como que se va a petar los oídos lo siento en que me queda aún bueno los podcast que he visto unos cuantos ya que más bueno que tengo que decir en este último mes bueno he terminado dos proyectos uno de ellos lo estáis viendo puesto otro ya lo enseñaré después siguen proyectos en proceso de los que había en el anterior podcast y otros no sé si un par o tres un par que han surgido de la nada o casi de la nada y no lo había mencionado durante el anterior podcast así que bueno eso es lo que depara este podcast algún misterio por ahí no hombre y nada durante este último mes pues nada a pesar del calor acabé el elix hemos pasado estamos en plena hora ola de calor y tengo que decir que para mí el verano aún no ha empezado hasta que yo haya pisado playa o piscina y no ha sido así el caso me diréis bueno pues cuando tengas vacaciones no porque mis vacaciones empiezan el la segunda quincena de septiembre cuando ya ha acabado ya casi el verano ya que no queda nada pues ahí no sé si iré a algún lado no iré me quedaré en casa haciendo cosas o pero bueno y el verano cuando lo voy a empezar mi primer chapuzón veraniego pues yo espero que esta semana ya no pase porque me he comprado ya el bikini ya estaba así a pelo de coger de ir a la piscina el otro día ya no pude ir porque y nada pero bueno ya me alegra que algunas por ahí ya habéis empezado vuestras vacaciones ya habéis empezado el verano cosa que yo aún no creo que la haya empezado simplemente me he estrenado los sudores de la muerte eso sí y nada y este último vez pasado tengo que decir que nada que el día 10 de junio fue el día de tejer en público y la andamí mucho junto a Itana Villa pues organizó una quedada una quedada para tejer en público aparte de una cata y la verdad que dije tengo que hacerlo me tengo que apuntar por favor así que nada estaba un poco indecisa porque claro en teoría iba a ser por la mañana pero menos mal que hicieron un turno de tarde y dije venga va apúntate y nada más acabar de trabajar vete para Barcelona y que tienes que ver qué tal es esa cata y nada que la verdad que muy bien muy contenta pude desvirtualizar o conocer en persona por ejemplo a Cristina que está en el grupo de Enfafaliz ya en alguna quedada online pues habíamos visto y tal y me alegró un montón la verdad es que la vi de teléfono venir y dije mírala y nada un besito y bueno que también vinieron unas algunas chicas de que alguna vez habían venido también a las quedadas de tejer tejedoras catalanas en Barcelona cuando algún domingo hemos quedado y también me alegro mucho de verlas y nada en esta quedada pues que fue pues nada simplemente una cata pudimos catar las lanas de Itana Villa que por cierto nos dieron un detallazo entre bueno Itana nos dio estas muestras a ver cuáles eran porque claro ya ha pasado un montón con rostro ya ella pues ella pues ya subió su podcast y ya lo lo enseñó y una de las muestras fue Emi que era seda morera que bonito que es esta calidad y luego la otra muestra que venía era la Pakistán ah no es el color Pakistán este color Pakistán y este Procida no sé si lo habré dicho bien y esta es la Kayad Haga que es un 70% bambú más 30% de seda también unos colores súper súper bonitos y me hizo mucha gracia ¿no? porque trajo un montón de a mejor de un color trajo distintas bases y la verdad que fue interesante porque veías que de una base a otra el color cogía era mucho más potente que en otra que era mucho más tenue y me gustó bastante y luego el Agamemucho la Vero o la Vero nos dio una bolsita lo que aquella loquita de la bolsa para no hacer ruido con un montón de muestras de Rosario 4 que también un currazo porque claro imagínate esta muchacha lo que tuvo que hacer de ovillar bueno pues todo esto se me va a ir todas estas muestras a todas las que venimos tanto el turno de mañana como el de tarde igual que Aitana y nada fue una tarde súper amena y nos dieron dos patrones para era una bolsita de té una bolsita para guardar las bolsas de olor y eran dos patrones nos ofrecían bueno nos dieron dos patrones uno que era ganchillo y otro que era a punto y yo elegí el de ganchillo pero nada entre casqueo y etc nada esto lo que y así se ha quedado lo siento no he seguido se queda así pero bueno que no era más a ver por tejer no también eché este trozo mira tú me llevé yo una lana si queríamos podríamos usar las muestras no pero bueno chulo y y nada que que muy bien y lo que iba a decir que al fin y al cabo lo que se lea tejer en público era pues nada ver la gente que existimos que tejemos en público que no tenemos ninguna vergüenza y que nos encanta y lo segundo es pues el parloteo el casqueo y y el sobeteo y luego al final de la tarde pues hicieron unos sorteos y el primer sorteo lo gané yo que dije por dios la primera vez que gano algo en mi vida pues sí vi de mucha alusión y fue de y nadie gané este ovillo a ver de Roseros 4 Madragua Madragua que esta es es cien por cien 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 pues nada no sé care el color es guapo también también me me venía esto de aquí esto creo que es para las agujas no para las puntas de las agujas creo que sí y claro también me venía también que bonito estos marcadores también entraban en el paquetito y luego esa tarjetita hay tendré que hacer ahí un algo que me venía es un regalo que era para descargarme el patrón del kimono luz de mar de ovillos y nada ahí lo tengo también descargado otro patrón pendiente de de tejer también madre mía no voy a tener verano el verano en verdad para tejer el verano es mucho más corto o al menos para que te dé tiempo a tejer algo y ponértelo sí que es verdad que vas más rápida pero para mí se me hace como mucho más corto que la temporada de invierno o verano y nada y me he dado cuenta que hasta ahora no me he presentado del todo después de nueve minutos un cuarto de hora seguramente tengo que decir que me llamo Pani que me encontré en el instagram por grillanas con tres L en rubberly que algo hay ya puesto por grillanas85 y ahora voy a seguir con el podcast desde luego vale pues después de esto pues pues nada tengo que decir que sí que es verdad que antes de que me fuera a Corea ya algún algún drama coreano me había visto pero a la vuelta y también gracias a ti Natalia Nati 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 Nits estoy coreanizándome de verdad solamente veo no sé si esto se interesará pero da igual solamente veo series coreanas escucho música coreana y sí que es verdad que antes de bueno de liarme con todo esto me está rondando mucho por la cabeza no ponerme en serio quizá pero empezar a a tener algunas nociones de coreano ¿por qué? bueno porque al tener familia coreana ¿no? mi cuñado mi sobrina es medio coreana y que seguramente que más de una vez pues volveré pues no sé me da me da curiosidad ¿no? al menos de saber alguna cosilla de hablaros una cosilla y nada esto es lo que es un acunte y quería decir hemos empezado un poco el podcast caótico ya todo distraída hago el intento también sigo igual la podcast número 13 ya que estamos intento de mirar a la cámara miro para allá miro para todo pero bueno lo siento y y nada esto es lo que mi resumen de este mes y voy a empezar ya de una puñetera vez con los proyectos terminados bueno pues como estáis viendo el primer proyecto terminado es este el que tengo puesto y me voy a levantar es el Elix Halter de Jesse Mae Martinson que por cierto todo el mundo quiso saber qué algodón estuve usando es este el otro hice OnlyFans y este ya es un poquito ya más sugerente ¿no? con sus transparencias pero no no lo será me ha quedado así crop crop yo no quería crop no está no lo he bloqueado supongo que si lo bloqueara me daría más de sí sería mucho más a lo mejor más larguito no sé pero bueno me ha quedado así crop la verdad que estoy muy contenta bueno tuve que comprar un par de millón más más sobrado algo y nada es es un patrón que podéis encontrar en Raverly o en su página web es de pago es de punto como podéis ver ya he hablado algunas veces cuando lo empecé empiezas por por el cuello el elástico haces primero solamente el elástico luego sigues por el lado de la espalda ya empiezas a hacer las bueno el motivo este de calados vas aumentando 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 hasta que llegas hasta el punto de la sisa y lo que te pasas a la parte delante que es igual aquí se recogen más puntos o sea se recogen más puntos ¿no? empiezas con más puntos y sigue hasta la sisa y ya empiezas hasta hasta terminar el elástico que el encierre normal y guandante no no corramos hasta el largo que quieras y luego las mangas lo que tienes que hacer es recoger aquí aquí bueno primero montabas una serie de puntos montabas hacías un montaje y luego seguías recogiendo por aquí estos puntos y ya con esos puntos que habías montado cerrabas aquí y ya te hacías la patria y aquí lo mismo y por último ya sí que recogías todos estos puntos todos los puntos hasta la espalda y te hacías el elástico que aquí a medida que ibas haciendo vuelta ibas recogiendo también aquí un punto entonces iba o sea no va cosido vas como rematando ya la misma vez aquí y nada te voy a decir que ahora tengo calor porque aunque sea un proyecto veraniego es más bien veraniego para las noches en que ha lloviado un poquillo y tiene un poquito de fresquete también en el patrón tienes la opción de que te puedes hacer simplemente solo en el top que también te piden las indicaciones tengo que decir ya lo he dicho en el anterior podcast pero lo vuelvo a decir tiene una amplitud de tallas en oro o sea hasta las 5XL creo que que vi o sea que cualquiera lo podéis hacer y ahora he visto que esta semana bueno ya lo llevo viendo ya hace un par de semanas que lo ha colgado por Instagram que ha hecho la versión pullover y yo esta versión la quiero hacer cuando salga el patrón caerá eso ya estoy adelantando proyecto futuro y tanto como que va a caer como que ya me he comprado la lana con lo que lo voy a hacer pero esta vez no voy a usar algodón voy a usar la Kitten de Sokuna Troca en el color Ratafia que la usé en el Exploration y no sé cuando vi ese patrón o sea cuando vi el jersey ya terminado me vino a la mente ese color y esa madeja Ratafia que bueno claro este es calidad de calcetín que es lo que dije yo antes que depende que base el color es más vivo o menos vivo yo he visto el Ratafia en Kitten y es mucho más potente que en esta calidad que está la calcetín pero bueno es este el color que yo he elegido ya hay unas pintitas de todo bueno ya cuando me llegue ya lo enseñaré en el siguiente pasca bueno pues aquí viene el proyecto terminado y proyecto y proyecto futuro dos en uno qué tengo que decir bueno pues está hecho con la mundial ahí dónde está el espérate aquí está hecho dónde estás aquí aquí está mundial está en espejo claro que no se me un carajo así mundial basic cotton en estampe porque hay que decirlo en estampe en el número 537 y esto es lo que me ha sobrado creo no sé cuántos ovillos creo que 4 o 5 ovillos yo diría que 4 o 5 no lo tengo claro creo que he usado 4 4 ovillos sí porque este lo lié es uno y lo lié todo junto este sería lo que me terminó un ovillo este es otro lo que me sobró porque claro como el ovillo va cambiando el color ya se ve aquí claro tú más o menos vas jugando de que bueno pues aquí este color me ha quedado en lila pues al menos que aquí los dos también queden en lila igual que la manga o aquí en el cuerpo aquí se me acaba el color y va empezando en lila en amarillo pues claro tendré que buscar el ovillo que vaya que empiece o que empiece por fuera o por dentro para que siga en amarillo y luego pues termine en el lila y lo mismo para la manga intenté más o menos va quedando que guapo queda pues nada esto es lo que me asuró no en este no puedo decir lo que lo que lo que ha pesado no porque como hice con el Ailton no lo he mirado esta vez y tengo que decir que hice la talla la S porque estaba la XS pero yo hice la S que para el cuerpo usé el 375 de milímetros para el elástico un 325 bueno el elástico más bien de aquí de abajo porque con la Chagú en el estuche grande no está el 325 yo tuve que ir haciendo ahí una entregación y unas cosas uff que calor se nota que con esto me estoy asando ya y eso que es algodón con la ventana cierra bueno ya más de un año se ha visto y ahora iré condicionado apagado por si acaso no escuchaba nada y nada ya está primer proyecto terminado viene quitado uff calor segundo proyecto el conejo good bunny que lo tengo aquí que que nada que me lié me lié me lié y por fin lo terminé aquí tengo el número de aguja es que lo tengo aquí todo metido a ver con que los números lo hice creo que en el 325 aquí no se va a ver creo que es con el 325 y esta es es así mi conejito que la va a este conejo con los ojos de conejo albino el intento de hacerle la nariz rosita y la boca rosita pero es que lo como podéis ver que le ha pasado a las mangas a este conejo a los brazos pues nada que yo pensaba que después de haber pesado el resto de la de la de la de la de la de la cotonmerino pensaba que me iba a llegar y no no me llegó para todo entonces que que dije bueno bueno como esto tiene este conejo en verdad va con un jersey que es lo que me falta hacerle el jersey felico los pantaloncillos lo que sea pues cogí una drops lima que tenía por ahí un resto y le hice las mangas hasta aquí hasta las manos y ya se ha quedado esto fue bueno ya lo he dicho pero fue iniciado pues nada un culo veo un culo quiero que le vi a a Natalie Bull y bueno que hizo un cal y yo lo llevo en una de ellas que lo ha terminado tengo que decir bueno yo creo que creo que lo he dicho en el otro pero me voy a volver a repetir este patrón está escrito para que lo hagas en aguja de doble punta entonces pues yo lo hice con Magic Look y lo único que tienes que ir haciendo es repartir los puntos para que más o menos lo puedas ir haciendo se empieza de abajo para arriba haces una patita otra patita el cuerpecillo ya te pones a liarte ya como yo con la cabeza y ya que recoger el punto a hacer disminución y te queda la cabeza luego pues le haces ya empiezas directamente del cuerpo y sacas los brazos y las orejas creo que también igual directamente de ya sin aquí no hay nada cosillo acá hay todos juntos pegados aquí todos juntos aquí te haces una orejita y luego te haces la otra orejita y luego pues ya le haces su nariz y sus ojos este conejo al vino como tú quieras y ya está nada ¿qué haré con el conejito? pues no sé para empezar le voy a vestir pero ya será más para adelante y aquí está el conejillo el patrón lo diré es de susan b punto anderson y nada lo encuentras en rambler en cepago adriquetí segundo proyecto terminado finiquita ¿qué está? me estoy asando ¿eh? ahora vaya bueno proyecto ya no hay más proyectos terminados así estoy yo de productiva y encima si voy empezando proyectos sin ton y sol pues aquí no se van acabando ¿qué quieres que digamos? ¿qué te digo? y bueno segundo bueno primer proyecto he empezado con Itzy que me picó porque es que yo siempre me caigo bueno también lo quería hacer el love knot que ya dije que lo quería hacer con las madejas del roble con las madejas que hizo especiales para el para el semilla teje ya que no podía y esto es lo que llevo el love knot de Tikani ya tengo el cuerpo hecho con sus vueltas cortas de aquí de su espaldita y nada lo único que me falta es pues recoger el cuello cerrar y manguitas es que no parece ni que haya nada esto se verá mal cuando lo bloquee es la talla M porque esta vez no quería yo quería un jersey que me quedase a ver este jersey ya es anchete por lo que veo pero yo quería un jersey ya de esa guay porque últimamente no sé voy más estrechita y no sabía qué hacer si empezar directamente el cuello y ya hacía porque me metí en Raverly a ver ejemplos vi que mi de ella lo del mundo de mi de ella me fijé en el suyo que vi que lo empezó directamente ya del cuello y no sé quién más también se lo vi que lo empezó ya directamente pero luego pensé tú nunca has hecho un montaje provisional y esta es una buena idea un mini máster ya ves tú madre mía cuando luego vi lo que es como se hacía dije madre vas a ser con un canto a los dientes eres más tonta que quicio pensar de que iba a ser difícil y dije pues venga va voy a hacer voy a hacer montaje provisional con el ganchillo y voy a bueno nada navegué en los mundos de youtube de en el canal de Belén en inglés ahí es la la maestra la que te enseña todo y dije pues esto está chupado y nada me lié me lié que por cierto esta es la la segunda vez que lo montaba porque hay una primera vez que lo monté y lo monté con agujas de madera pero ¿qué pasa? que no me deslizaba bien la lana con estas agujas de madera y entonces se me quedaba como todo muy aturullado como montaba un punto con el otro cuando lo quería abrir o llegar allí eran plan uy que punto estoy cogiendo y me parece que he cogido el otro y dije no es todo todo de madera no ¿por qué? porque esta lana no no desliza bien porque es más bien como rustiquilla es el tacto es como áspero ¿no? como no sé más rustiquito no sé si tengo yo aquí ay no tengo de que en que composición porque tiene algodón tiene seda una calidad que no sé cuál es tiene un montón y aquí a lo mejor no se notará pero sí entonces no me deslizaba los puntos es que se quedan como es que aún así haciéndolo con la chagú no se ven puntos muy igualitarios también es verdad que yo lo hice a una sola hebra cosa que en el patrón pues no lo indica te indica con dos hebras un moel y el color base y entonces claro queda el puntito un poquito más abierto pero bueno también lo tenía contemplado y no así que me pasé segundo montaje ese lo tengo ahí que lo tengo que aún deshacer guardado cuando empiezo a hacer las mangas lo otro que tendré que pillar el primer porque es que aún no he terminado el primer ovillo o sea esto es la primera madeja aún con esto hago ya seguramente que cojo recojo me hago ya lo del escote y el cuello y seguramente que ya termine lo que es el cuerpo entero y tenga que usar la otra para las mangas o sea que me va a sobrar yo creo que me va a sobrar bastante porque para las mangas mi idea es hacerla tal cual el patrón que me parece que son por aquí que yo recuerdo y y nada no sé qué más tengo que decir del love knot ya lo he dicho todo ah bueno que el color es el doja caranda y la calidad ya lo pone en los apuntes de aquí abajo y en el patrón original te indica con la aguja del 6 pero como yo no iba a usar doble hebra hice una pequeña muestra con el 5,5 y no y me quedaba y me daban los puntos y todo de la muestra así que se ha quedado con el 5,5 y ahí está mi love knot segundo segundo a que no lo tengo por aquí cerca a que lo tengo ahí guardado ah lo tengo aquí el kimono a ver aquí tengo el otro yo voy por partículos aquí el kimono inventado de hace 5.000 años y lo tengo aquí todo guardado con la bolsita de la loca de la lana pero porque este es otro proyecto que empezó lo vamos a poner por aquí los ovillos y que si no no me puede sacar como lo tengo a ver está a puntito de caramelo van y los mini triangulitos donde están claro porque yo me hice aquí mis cálculos de los que iba a tener que ir usando luego me hice ya mis triángulos mitades que me falta por coser es que me falta acabar de coser probármelo otra vez y hacerla ya lo que es esto de la tapeta esta de aquí si es que no queda mucho más espérate de que este va a volver a ladrar no eh no se ladra que te veo usted quiere que matada ha hecho esta niña con el timonito me voy a probar lo poco que tengo madre mía a ver queda estupendo eh con el elix y así estupendísimo más a ver bueno que le pasa a la manga bueno porque le queda aquí como otro medio cuadradito bueno triangulito ves que tendría que ir por aquí bueno este no sería pero bueno ya me entiendo yo y esto sería y lo tengo así porque no sé si hacer la manga que me quede por aquí o hacer un triángulo más de distancia y que me quede la manga por aquí no sé qué hacer porque claro esto ahora en verano no me lo voy a poner si acaso me lo pondría para finales de verano otoño y a esto le faltaría aquí ves la tapetilla esta aunque yo le llamo tapetilla pero que sería lo haría del color este es como color base pero que luego pienso que cuando lo haga por aquí bueno ya me entiendo yo y me queda por aquí aquí está por aquí casi donde llega lo de tú me entiendes y no sé si aquí abajo también yo le haría como una mini tapetilla también y eso es todo me lo voy a quitar porque me estoy muriendo que calor por dios pues encima mi kimono el kimonín la verdad que guapo me está gustando este patrón no es patrón es un patrón inventado en mi en mi cabeza ya lo dije en su momento así que no lo vais a encontrar en ningún sitio a ver si a alguna le gusta yo te puedo explicar a ver tampoco que tiene muchos misterios si se hace triangulillo y te lo vas poniendo por encima a ver por donde quedan medidas te hacen las medidas mira aquí ya bueno ya está así va que le queda nada si esto pone una tarde en verdad es una tarde coser los triangulitos que me quedan y ya las tapetillas no es una tarde pero bueno un par de tardes puede ser porque tejer enganchillar todo el borde trae tela pues este segundo ¿se puede dicho? esto vale aquí ha llegado el momento de decir que me he enredado en hacer el surprise shock along del 2023 del west o sea calcetines del west en mystery card y para que no queráis spoiler tirar no sé cuánto bueno no sé yo creo que ya todo el mundo ya está viendo cómo están siendo los calcetines estos pero si no queréis spoiler tirar o no o estar con los ojos cerrados hasta que yo diga ya paso el siguiente o tirar para adelante pero si traéis para adelante seguramente que vais a ver cómo van a hacer os voy a joder el misterio bueno a medio joder porque ya va por la segunda pista y yo estoy con la segunda pista a medida tengo que decir que me que al final bueno yo ya lo había visto pero Itzy también que Itzy es la que enciende la chispa para que yo me me pique bueno no porque ya tenía yo algo pensado ya tenía idea de decir pues mira lo quiero hacer pero al final pues me tiré un vino de venga de tirar no sabía con qué lana al final hacerlo porque claro yo quería hacerlo con lana de calcetines para calcetines yo tenía mis ovillitos que me había comprado en Corea y tenía otro una regia por ahí pero al ver el diseño porque claro yo al final me esperé a que saliera la primera pista y que ya hubiera gente que ya lo lo hubiera tejido un poco para ver y no sabía y al final usé las que me traje de Corea esta es la etiqueta bueno de la tienda esta de manual vanul o manual y cogí estos dos colores uno es como como vino tal y otro es amarillo que pasa que bonito la mezcla y me pongo a tejer y me quedo pensando esto me recuerda a algo a Harry Potter no es la mejor o lo que yo tenía pensado para estos calcetines ni la mejor combinación que a mí me hubiera gustado una vez no me peguéis amantes de delfindo pero bueno oye que sí y aquí viene como lo llevo a falta de empezar el talón es que aquí se ve marrón ¿ves? el color de este como marronado bueno así lo llevo tengo que decir que es bastante entretenido que cuando veía que tenía que hacer esto estas trenzas los cables estos dije uff aquí hay hay uno que la cague pero bueno ni se nota dije ay madre mía a ver que no la cague yo con calcetines haciendo cables pero no mira al final me resultó y como yo quería usar mis agujas de calcetines ¿qué pasa? yo tenía en mi mente a ver yo sé que cuando alguna vez he hecho colorwork ha sido una patata he sido una patata he sido una patata y me ha quedado más estrecho que que para Dios y dije pues mira aunque el patrón indique el 225 yo lo he hecho con el 250 pero claro yo no he pensado yo pensé en eso y dije bueno yo sigo haciendo la talla que es mi talla que es la talla 2 de pie y digo pues yo lo hago y me va a quedar bien este patrón está indicado para que sea augura negativa y yo me he probado ya el cachito este y no me queda augura negativa me queda pues o ahí puesto no apresta ni ni te quita el sudor vamos que ya me entiendes qué voy a hacer pues yo voy a seguir seguramente que serán calcetines de tapor casa porque no sé cuando esto lo bloquee me parece a mí que me va a quedar más grande así que una de dos si me queda mucho más grande pues van a ir para Corea para mi hermana que ella sí que tiene el pie más anchote que el mío o van a hacer calcetines para tapor casa y ya me haré otro de los colores que a mí a lo mejor me gusten porque claro yo no quería gastar o sea no quería comprar quería gastar stash así que así va mi mistery cow del calcetines de west veis mucho proyecto ha empezado pero pocos acabados guardamos segundo bueno segundo uno dos tres ya he enseñado tres pues el cuarto proyecto ¿por qué cuarto ya? vale porque mi hermana me ha enredado soy muy flaca yo caigo porque en su momento me dijo ay ¿has visto la serie de miércoles? ay me quiero hacer chaleco digo pues seguramente que si buscas por ahí hay alguien que ya ha hecho el patrón estuvimos buscando tal y encontramos a una chica que sale que tiene el patrón en Etsy y dije mira Tamara este te puede te puede ir bien pero yo también lo quiero hacer pero ahora no lo vas a hacer ¿no? que es verano vale pues me ha presionado me ha presionado y una no resiste así que debo decir que ya está empezado a ver no he hecho tanto ¿eh? ¿qué pasa? que tengo el elástico uy espérate se me ha salido se me han quitado puntos no vale tengo que decir que solamente tengo el elástico ya no flipemos mucho pero bueno bueno primero voy a hablar del patrón se llama Wednesday Best no sé si lo habrá dicho bien no me peguéis y bueno aquí pone la página web de la chica no te dice cómo se llama Joke Joke by Kimmy Joke by Kimmy ya lo pondré por aquí apuntado y una fotito de cómo es el chalequillo y pone el mismo patrón ya te indica que está ahí como inspirado en el chaleco de la serie de la miércoles yo el patrón le indica que se haga con una aguja del 4 de ganchillo y es un patrón que no te da tallas te da las indicaciones de cómo medirte para que sea de tu talla o sea no no tiene no está desglosada por tallas te tienes tú que te dará la receta para encontrar tu talla o tus medidas o los puntos que tienes que montar a ver yo tengo que decir que soy un poco perrilla bueno pero ella no porque yo beso a la chica y dices tú pues yo soy como esta chica pues yo voy a hacer el ejemplo porque ella te pone su ejemplo de qué es lo que ella ha tenido que usar de puntos y yo me estoy haciendo tal cual mi hermana sí que se ha hecho el cálculo porque ella es más anchota más grande y se lo quiere hacer tal y yo pues me lo estoy haciendo tal cual la chica ¿qué pasa? que yo estaba me estaba presionando y tampoco sabía con qué lana usar o sea hacerlo y tampoco quería gastarme en el cuarto la verdad no quería gastarme en el vidrio este mes ya está polido yo soy una pobre siempre digo que soy polida ¿y qué hice? yo me fui al bazar al bazar y me dije mira yo me acuerdo de una lana que compré para hacer una mantita para bebé y me fui de lujo y dije no me compro esa y me compré esta uy de melisa lana bueno lana acrílico porque es acrílica para bebé anti peering o sea que de coña porque encima no me van a salir bolitas y de momento la verdad que estoy contenta porque utiliza bastante bien el ganchillo y el resultado a ver se nota cuando lo tocas es suave pero notas que es verdad que es acrílica pero bueno mira oye que a mi ya me está bien y me fui y me compré tres ovillos de negro y dos de blanco porque como veo que utilizas más para hacer lo que es el elástico y bueno los elásticos y tal pues si no pues mira ya me acercaré plumbeis ahí está y ya por último madre mía en fafalis cada bueno cuando ha terminado un cal empieza otro claro y ha hecho un cal que se llama cal operación bikini 2023 bueno bikini 23 y y esta vez es un cal que dura hasta finales de mes por porque 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 ya a la vista de que ya hay muchas de que se que se han empezado muchas camisetas y tal y cual este iba a ser dedicado a accesorios no accesorios como bolsos bolsas lo que tú quieras y yo me quería yo me quería hacer y estuve pensando no voy a tener por aquí las ideas se me vino a la cabeza que yo como me iba a sobrar el triángulo del kimono dije hostia no podía hacer con eso o una riñonera o un bolso o algo pero esta semana me vi bueno buscando por pinterest vi una idea que me gustó voy a poner por aquí o por aquí donde quiera y es un bolsito bolsito o mucho más que está hecho con hexágonos veo vi que eran como tres o no se ve en la foto tres hexágonos y dos y dos grandes cuadrados que puesto de una manera determinada cosidos pues te hacen un bolsito además de cuco y dije pues mira ya está y ayer justamente ayer domingo porque hoy es día 17 de julio es el cumpleaños de mi prima y una amiga o sea que feliz cumpleaños no creo que me veáis que me veáis porque creo que no me veáis pero bueno aquí quedáis felicitadas dije pues mira voy a usar esas 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 lanas y estos estos tres son mis tres hexágonos no sé con qué orden luego pondré y los otros cuadrados serán con el color este que también me gusta mucho me falta otro cuadrado o sea que es que se hace ir un peo en verdad como he hecho bueno pues nada vi que empezaba el hexágono y a partir de los bueno de estos puntos que hacía esta redondelilla pues ya empezabas a hacer las filas son seis filas sin contar el centro seis con dos cadenetas aquí como en el centro y en el centro pues en el hueco yo lo que hacía era pues una vareta dos cadenetas y otra vareta y a seguir hexágono y aquí pues más o menos aquí no aquí en el centro sí que es verdad que al final son dos varetas dos varetas dos cadenetas dos varetas y seguidas y el mismo modelo de cómo empecé el hexágono que no queda no me queda muy bien no sé a lo mejor lo hago no sé ahí se queda y este es mi otro proyecto que es vamos va a ir volado pero mis otras ideas que sí que tenía porque yo tengo aquí en mi agenda hago un bocetillo bueno que se me había ocurrido hacer como con los triángulos ¿no? bueno podía hacer también un hexágono grande tipo bolso así hexagonal o este que es bueno en verdad es como pero a triángulos cosidos y esto podría ser una riñonera también a lo mejor mira si se me antoja también lo hago ¿qué más? aquí con mi súper libreta así que estos son mis mis proyectos en proceso y bueno proyectos procesos pues el jersey este de rayas que empecé voy a ponerme una foto por aquí porque lo tengo guardado o sea tal cual lo enseñé en el último podcast lo guardé en la bolsa y ahí se ha quedado yo que estaba tan animada con ese jersey pero como tengo que deshacer tanto este mes tengo que que este mes no pase que yo te siga y ya los proyectos futuros a ver ya he hablado uno uno cual va a ser pues el el pullover el elix pero en pullover y luego sigue pendiente en línea de la hocklops que le va a hacer tal cual está o tal cual se ha quedado con el cono este de casasol o tal cual lo dije en el anterior podcast tal cual se ha quedado o sea que hasta hasta así no he hecho nada no he hecho nada se viene así muy buena y dije que cuando estuviesen disponibles los ovillos en las tijeras mágicas me los iba a comprar y ya están en mi poder para hacer ranunculus veraniego en negro que este es bueno recuerdo que es el pure pure silk pure silk pues aquí está así que os voy a decir que estos proyectos son proyectos futuros podrían ser de aquí a terminar verano no sé si no me voy a atrever a decir que voy que quiero montar alguno más seguramente que sí que montaré más pero objeto se queda así al menos proyectos futuros hasta el mes que viene no sé si si alguno de estos porque tengo muchos empezados pero es así y este pues no sé si se ha sido tan divertido tan entretenido como los anteriores pero yo creo que ya ya he dicho todo lo que tenía que decir en este podcast por el momento por este mes que ha pasado y que calor me estoy muriendo bueno prometo que para el próximo podcast ya habré estrenado el verano metiéndome en la piscina con mi super bañador bueno bikini nuevo que me compré que está ahí muerto de lasco en la caja y también tengo que decir una reflexión que he tenido hoy trabajando limpiando de que me gustaría hacerme bueno la misma libreta de agenda que tengo pero como últimamente estoy bueno un tiempo un tanto dispersa con muchas cosas con cosas de la casa que quiero hacer no las hago con el ejercicio que parece que vaya como loca como como pollo sin cabeza sin pensar y venga ya estoy aquello pero bueno y luego con propósitos a lo mejor de futuro que me gustaría hacer me gustaría hacer eso mis tres listas yo creo sí podrían ser tres listas una tema tejeriles que os interesa más el otro pues proyectos personales ¿no? que me gustaría hacer uno es uno ya lo he dicho me gustaría aprender coreano me gustaría mejorar en inglés que es importante ya no digo de hacer el máster para profesora porque tengo que sacarme el título de de inglés determinado o sea que primero una cosa después la otra y si llegan los dinericos pues también ¿qué más? bueno pues de salud porque no que te digo que estoy más perra que niebla que no me meneo me gustaría yo antes cogía y nos íbamos con el perro a pegarnos caminatas de una hora dos horas me ponía que hacer la patria y jordán en el comedor ahí como una posesa pero bueno hay una cosa que me está llevando mucho la atención que es el pilates de pared algunas dirán la chumina pero oye que me está llevando a mí la atención de hacerlo y me gustaría hacerlo aquí en casita yo gimnasio no lo he pisado aún en mi vida y y de casa pues nada muchas cosas que tengo que hacer de arreglos y tal y bueno mis vacaciones puede ser que si no unos días puede ser que los emplee para irme por ahí a hacer alguna escapada pero seguramente como siempre y yo creo que como todas las aprovecharé para hacer cosas en casas que están ahí que el calor no me deja hacer que excusa y y nada y mientras tanto por este verano pues a resistir con mi aire acondicionado con mis posibles escaparas a la playa de la piscina y y nada y alguna escapada por ahí como hice este domingo pasado que me fui a visitar dos pueblecillos de la costa brava que va bastante que es bastante bonita os la recomiendo que vayáis a cualquier pueblo bueno a mí me encanta mucho sobre todo las playas de Begur todas esas caletas empiezas por Satuna y te puedes ir recorriendo caleta a caleta y puedes llegar caminando hasta Tosa del Mar para las que estáis por aquí y conozcáis la zona lo sabréis y para las que no oye que os vengáis para acá a visitar todas esas caletas calitas muy bonito y nada que me estoy enrollando más que una persiana este podcast ha empezado un poco desastroso después un poquito si eso no hombre y termina filosófico reflexivo pero bueno no siempre cachoneo y y locura que bueno que mola mucho también eso que ya me estoy enrollando oye que se acaba aquí la costa que nos vemos el próximo mes ya y que nada vale que estáis de vacaciones que lo disfrutéis en la playita con sus mojitos si queréis o tejer o tejiendo la que estáis en el otro lado del mundo con el invierno oye en ocasiones os tengo envidia porque me porque a veces yo creo que me fundo en la cama mismo que cuando me levanto me tienen que levantar con una rasqueta del calor pega que estoy ahí pero bueno y que bueno que ya está que vaya muy bien y mucho beso y que si os ha gustado muchas gracias por llegar hasta este punto que si os gusta pues me podéis comentar todo lo que queráis abajo las cuatro notas que vaya a poner y si os gusta pues os suscribís y si no pues nada y si no pues nos vemos la próxima y nada un besito que vaya bien adiós chau